Horóscopo de Leo para hoy, sábado, 9 de septiembre de 2023 Económicamente te irá mucho mejor de lo que esperabas Leo, aprovecha el momento. Si en tu trabajo notas que hay tensión, procura mantenerte al margen, no te conviene. Pero en tus responsabilidades vas a obtener los resultados que perseguías últimamente. Algún amigo te apoyará y te aconsejará sobre cuestiones de amor. Si no pones más atención en lo que haces, te llevarás más de una sorpresa. Deberías evitar tener tanta sinceridad, podrías herir a alguien sin proponértelo. Con tus amigos de siempre tendrás que actuar con diplomacia, hay ciertas tensiones. Te sientes optimista, te has levantado con mucha alegría y lo vas a mantener. Si equilibras un poco tu dieta te sentirás fenomenal, aumentará tu energía. Tu organismo está acumulando mucho cansancio, trata de cuidarte más. Piensa que tu optimismo repercutirá positivamente en tu estado de salud, te sentirás bien. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.